Bueno, este es nuestro primer encuentro del 2018. No podíamos tener un mejor comienzo con una campeona mundial tan querida como ustedes bien saben, como Ruth Beatty, anoche antes de acostarme, hice un repaso a las redes sociales y vi que estaba en Madrid recogiendo el premio Mujer Hoy en una gala que premiaba a las mujeres más destacadas de este año o del pasado año y ella fue una de las premiadas y yo dije, Dios mío, ¿estará mañana en Santander? ¿Llegará a Santander? ¿O cómo hacemos? Pero sí, sí, aquí está con nosotros y es un placer inmenso. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. En nombre, otra vez, del Centro del Espacio Cultural Freire y Blanco, es un placer recibiros de nuevo a los amigos de CIPSA, el Centro Interdisciplinar. Mucha gente esta semana nos ha llamado para decirnos que el enlace de CIPSA que no funcionaba y tal, digo, veniros, no hay problema, aquí nadie se va a quedar fuera, por supuesto. Así que vamos a leer brevemente una columna vertebral de los logros obtenidos por nuestra invitada de hoy, que conste que yo quería cinco minutos de rigor, pero ella es muy puntual, ella es muy puntual y nos ha obligado a empezar puntualmente. Ruth Beitia nace en el año 79, en 1979, en una familia, como ustedes bien saben, de deportistas. Es atleta de salto de altura, retirada hace muy poco de la competición, concretamente el pasado 18 de octubre reunió a todos los medios aquí en Santander en una mañana en la que más o menos ya abarrotábamos algo y que fue una mañana muy emocionante en el Palacio de los Deportes de Santander, donde ella entregó su medalla para la colección que perteneciera a esa historia. Fue capitana de la selección española de atletismo, es diplomada en fisioterapia, técnico en actividades físicas y animación deportiva, monitora de atletismo, estudiante de psicología. En octubre de 2008 fue designada miembro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria y en el 2011 tomó posesión como diputada y fue designada secretaria primera del Parlamento de Cantabria para la octava legislatura. Tras las elecciones de 2015 renovó su acta de diputada en el Parlamento de Cantabria para la novena legislatura y aún continúa su vida política a día de hoy. No podríamos hablar de su palmarés deportivo sin hacer una larga enumeración de todo lo que ha conseguido, pero sí tenemos que saber que es considerada la mejor atleta española de todos los tiempos, única como un oro olímpico en su deporte, consignado y conseguido en las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016. Su mejor rendimiento ha llegado a la madurez, pero hasta llegar aquí ha sido 13 veces campeona de España al aire libre y 15 veces en pista cubierta. Campeona mundial de atletismo, 3 bronces, 3 plata, campeona europea, 1 bronce, 3 platas, 4 oros, campeonato iberoamericano, 1 oro, juegos mediterráneos, 1 oro. En la real orden del mérito deportivo fue medalla de plata 2013 y de oro en 2015. Es premio nacional de deporte a la mejor deportista española del año 2015. En enero de 2017, es decir, pasado año, fue galardonada con el premio Reina Leticia por sus éxitos en 2015, incluida la prestigiosa Diamond Lodge. Se proclamó vencedora de la liga de diamante en salto de altura por primera vez en la historia del atletismo nacional y además consiguió una segunda Diamond Lodge consecutiva. Un palmarés intenso tras más de 20 años compitiendo en la élite mundial del salto de altura. Desde junio de 2017, el Centro Deportivo Municipal de Santander toma su nombre, GoFit Ruth Beitia. Qué bueno es tener a alguien con este palmarés, con este logro, con esta trayectoria y sobre todo poder decir que hemos sido amigos durante tantos años y que a esa atleta que tanto admiramos todos, yo puedo llamar amiga y puedo contarles mis intimidades y a mí y es un honor poder decir que te he visto crecer personal en lo personal y en lo deportivo y que guardaré como, ya a nivel personal guardaré como un grato recuerdo esa mañana en la que yo me levanto en Londres para ver qué había pasado con Ruth Beitia y todas las cadenas sacaban tu oro olímpico, ¿no? Fue para mí un orgullazo, me pone la carne de gallina. Así que gracias por estar con nosotros. Coge las riendas nuestro compañero Carlos San Martín, pero por supuesto con este aplauso de todos. Bueno, lo primero, como cada miércoles, como cada último miércoles de cada mes, gracias por acompañarnos, por ser nuestros cómplices. Inauguramos nuestro sexto año en esta quinta temporada y como bien decía Jesús, creo que no lo podríamos hacer mejor que con alguien como Ruth Beitia, como entrevistada y como cómplice en este ratito que vamos a compartir. Un ratito que hemos querido llamar además, también de manera cómplice, una historia de altura, porque realmente creo que esa expresión narra exactamente lo que Ruth Beitia representa, lo que Ruth Beitia representa para el deporte español, pero también lo que representa para Cantabria, porque sin duda alguna ha sido a lo largo de los años una de nuestras mayores embajadoras. Cuando yo algunas veces he coincidido con ella en algún avión, casi siempre estaba ella en el avión, él formaba parte de la tribulación, tanto tiempo yendo y viniendo y representando a nuestra región y representando a nuestro país en tantas competiciones internacionales. Sabéis que este espacio pretende ser siempre un encuentro, como digo, cómplice con nuestro invitado, por eso vamos a intentar conocer un poco mejor a Ruth, no solo su trayectoria deportiva, fría, con cifras, ya las ha aportado Jesús, son muchas, son numerosísimas, pero yo quiero descubrir hoy a la Ruth Beitia atleta, desde dentro y por dentro, porque al final las cosas buenas salen de dentro a fuera, y yo quiero descubrir hoy a esa Ruth Beitia, a esa trayectoria personal y profesional, y sobre todo, cuáles han sido sus trucos, cuáles han sido sus herramientas, sus herramientas para el éxito, para el éxito en lo deportivo, de una manera absolutamente desbordante, como mejor atleta española de todos los tiempos, su palmarés, así lo dice, los múltiples premios que está recibiendo en estos meses, también así lo dicen, no para de recibir unos de otros bien merecidos, y por supuesto, también, lo que hay dentro de ella en el plano personal, porque al final, creo que el éxito en lo deportivo no es otra cosa que la consecuencia del éxito en lo personal, de ser capaz de vivir con pasión, con ilusión lo que haces, pero además, tener el éxito de estar bien acompañada, muchas veces de estar, supongo, bien asesorada, y de dejarte también ayudar por las personas más próximas. Ruth, dicho todo esto, ¿cómo empieza esta aventura? Sé que tu familia ya estaba vinculada al mundo del atletismo, tus padres jueces en Barcelona 92, varios hermanos tuyos también vinculados al mundo del atletismo, hombre, supongo que el gusanillo le tenías en casa, pero, pero, ¿cuándo Ruth, qué edad tenía Ruth cuando empieza a notar que yo quiero hacer eso, que yo me quiero dedicar a eso? Bueno, antes de nada, si se me escucha bien, o estoy grabando. Un poquito mejor igual con el micro, sí. Se me escucha mejor. Pues, antes de nada, buenas noches a todos, y muchísimas gracias por estar aquí. Y, bueno, pues, ¿cómo empezó todo? Es fácil, es fácil. Soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos han hecho al atletismo, y prácticamente, pues, bueno, mi vida ha sido vinculada a una pista de atletismo, cuando mi madre nos llevaba a todos a entrenar. La diferencia entre el mayor y yo es 11 años, entonces, pues, bueno, siempre ha sido ese momento de ir a entrenar todos juntos, y, bueno, pues, convivir como forma, como parte de nuestra educación, el deporte, y en este caso, el atletismo. Y luego, pues, bueno, mi padre nos venía a buscar el entrenamiento, y, bueno, pues, era una forma también de verle, porque, bueno, pues, trabajaba de sol a sol, y los fines de semana, esa forma de conciliación familiar, que tanto se ha perdido, ¿no? Que es bonito, ¿no? El compartir esas actividades, ¿no? Exacto. Alrededor del deporte, pues, íbamos los siete todos juntos, y, y, bueno, ha sido un momento que siempre recordaré de mi infancia, bonito, ¿no? Ese momento en el que los siete íbamos a hacer deporte juntos. Y lo más importante, yo creo que, que cuando tomé noción de, de que quería ser atleta, pues, era un mico, tendría dos, tres años, ya correteaba por las pistas, eh, Ramón, mi, mi 50%, mi entrenador, eh, con el que he estado a 27 años, ya sabía que, que era saltadora, previamente había estado... Antes de que lo supieras tú, ¿no? Él lo sabía, pero previamente, bueno, estuve, estuve con otro entrenador, con Juan Manuel de Blas, que, que, bueno, falleció hace unos años, y, y, bueno, fue también una figura fundamental para, para esos comienzos. ¿En el España de Cueto, si no me equivoco? En el España de Cueto. Y fue, pues, bueno, pues, formó parte de, de mis comienzos, era una persona también muy entrañable, una persona que, que además fue muy generoso, porque Ramón sabía que no era fondera, era saltadora. Desde bien pequeñita, eh, intentaba siempre copiar lo que hacían mis hermanos, mi hermano el mayor, fue el primero que, que saltó a altura en la familia, y, y era divertido, ¿no? Pues, claro, yo no era consciente, pero, cuando me lo cuentan, me hace mucha gracia. Y, bueno, pues, como, como gente deportista, y como niños deportistas, pues, éramos muy inquietos. Y con ese, y con ese modelo familiar, además tan claro, ¿no? Con esa imitación que tú decías, veía a mi hermano saltar, y me daban ganas de saltar desde muy pequeñita. Fue, fue difícil la transición de, citabas tus dos entrenadores, fue difícil para ti ese, ese cambio, ¿en qué momento se produjo? Bueno, pues, se produjo, pues, tendría 11 añitos, 11, 12 añitos, y, y fue, pues, fue bonito porque, realmente, hablo de la generosidad de Juanma, y hablo de la generosidad de Ramón, cuando me cogí de la mano para, para cumplir mis sueños, ¿no? Siempre lo digo así. Porque, bueno, no soy muy consciente de, de ese salto, pero sí que soy consciente que, que pasa el entrenar en el sardinero, en el parque Mesones, que siempre íbamos correteando por, por el sardinero, a ir a la albericia. Entonces, en ese momento fue como, vale, ya no tengo que, después del crore, limpiar mis zapatos, y los reclavos, que las echaba por todas a la bañera, y, bueno, pues, mi madre no podía, abarcar, limpiar todas las, mi pobre, y, bueno, pues, a veces cogíamos el cepillo y ayudábamos, y yo decía, oh, la pista es muy limpia. Y, bueno, pues, fue, a ver, la escutidez, ¿no? Esa anécdota, pero, bueno, yo creo que ese fue, el cambio mayor que, que prevalece en tu recuerdo, ¿no? Sí. Además, siempre he observado que, en todas tus entrevistas, siempre, además, que, que, te sientes, reconfortada por, por, por haber obtenido una victoria, siempre me hacen plural. ¿A quién metes en ese plural? Bueno, en ese plural, evidentemente, meto a mi 50%. Ya digo que, con los cañitos, me corté a la mano para cumplir mis sueños, y al final han sido sueños compartidos. Y luego, me gusta, ¿no? El tema de interdisciplinar, yo lo llamo multidisciplinar, nos hemos sabido nutrir, ambos dos, de un grupo multidisciplinar importante, que, bueno, pues, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y, y es importante saber, coger a los distintos profesionales, para que te ayuden en ese trabajo, en ese aprendizaje diario, en ese camino que hemos recorrido, durante nada más, nada menos que 27 años. Y, y bueno, pues, aquí está uno de ellos, que le he echado el ojo, al ojo, mi masajista toda la vida, y, y bueno, pues, las manos que me han recuperado cada miércoles, que te echo el menos, ¿eh? ¿En miércoles? ¿En miércoles? ¿En miércoles? ¿En miércoles? Ahora salí a la camilla. ¿En miércoles? ¿En miércoles? ¿En miércoles? Decíamos, decíamos dentro de ese equipo, ¿no? Tus entrenadores, masajistas, pero, pero también hay alguien vinculado a nuestro oficio, a nuestra profesión, Sí. También supiste acompañarte de una psicóloga que, que ha jugado, al parecer, un papel, un rol importante en el desarrollo de mi Martos ha sido un pilar fundamental dentro del equipo multidisciplinar y, bueno, pues, también una parte importante del equipo, ¿no? Del 50%, porque es de las pocas que me hicieron entrar en nuestro territorio. Evidentemente, venía, bueno, antes de cada uno de los entrenamientos, mi tarde del miércoles era como mi tarde fetiche. Era la tarde en la que saltaba, después iba a la camilla con Adolfo y me dejaba estupenda y previamente, antes de saltar, hacía entrenamiento mental con Toni. Si estaba en Santander, ella siempre ha estado o en Madrid o en Granada o en Sevilla, pero si estaba en Santander conmigo, trabajábamos en casa y si no, vía Skype. Y, bueno, pues, como realmente entraba relajación y hacíamos mucho visualizaciones, etcétera, etcétera, pues, hacíamos vía Skype y ella me controlaba, ¿no?, por la pantalla. Y esa era una tarde increíble. Y lo que decía de que es de las pocas personas que hemos dejado entrar a nuestro territorio es porque dentro del entrenamiento mental es importante, ¿no?, a qué situaciones te encuentras, te enfrentas en cada uno de los saltos, cómo canalizas esas sensaciones interiormente y bueno, pues, al principio cuando echamos mano de ella fue cuando salte por primera vez dos metros. Fue una responsabilidad que, bueno, para una persona más joven que ahora fue una carga extra y, bueno, pues, en el argot se dice que los deportistas, ¿no?, llevamos esas piedras en la mochila que nos vamos creando y cuando te vas quitando y te vas liberando de ellas, la verdad es que te sientes liviano, ¿no?, te sientes ágil, te sientes que flotas y para saltar es lo mejor que... Y sobre todo para saltar dos metros que eso me imagino que en vez de una piedra sea una cantera entera, ¿no?, desde el punto de vista también del límite psicológico dentro del deporte, ¿no?, desde luego y sobre todo hay que decir que no es un trabajo fácil, la psicología es un trabajo que conlleva, pues, una, continuidad y nunca mejor dicho en el trabajo, en las sesiones, en el... hay que romper el falso mito ya de que los psicólogos si tú vas a un psicólogo es porque estás loco, si no, yo siempre lo digo igual, ¿no?, es la persona que te aporta unas herramientas para mejorar en algo que te falte en la vida, ¿no?, para tu trabajo, para el deporte, para cualquier cosa, entonces, es la persona que te va a dar esas herramientas que tú las tienes pero no eres consciente de ello, entonces, es muy fácil cuando vas consensuando el trabajo que vas aprendiendo y te sales solo, ¿no?, y bueno, pues... Vas teniendo fluidez a la hora de aplicar esa herramienta, esa visualización, ¿qué se visualiza ante un listón colocado a dos metros de altura? Bueno, pues la visualización es saltarlo y bueno, al principio saltarlo... Tu mente siempre dispone para saltarlo... Exacto, al principio saltarlo y bueno, pues había cosas muy graciosas porque siempre he visualizado en blanco y negro, nunca lo he visto cerrar los ojos y nunca veía en color nada, ¿no? Entonces, pues bueno, según ella, pues bueno, sin más, ¿no? No ocurre nada y después, cuando ya empiezas a controlar esas sensaciones, aparte de las visualizaciones, esas sensaciones que bueno, que sientes cuando vas a saltar, esas ansiedades, ese nerviosismo, ese bueno, pues estar controlando lo que hacen los demás y despreocuparte un poco de lo que tienes que hacer tú, pues empezamos a hacer entrenamiento mental, entonces en ese entrenamiento mental, en esas visualizaciones, ese trabajo lo seguíamos haciendo, metíamos componentes distintos, entonces, quizás en uno de los saltos llovía, en uno de los saltos se me cruzaba una rival, en uno de los saltos empezaba el viento y entonces tenías tú que tener tu respuesta hace viento, pues es a favor, pues sabes que te vas a meter en la batida al listón, pues échate un poquito hacia atrás, etcétera, etcétera, pues es ese tipo de herramientas que luego, una vez que te ocurren en realidad, salen solas, ¿no? Y dices... Tu mente ya las ha vivido, aunque sea en tu imaginación, ¿eh? Sí, evidentemente, y después, yo creo que lo que más, lo que más importante es que comprendes que las herramientas las llevas en tu interior, ¿no? Que eres tú la que salta, eres tú la que se va a enfrentar a ese listón, eres tú la que lo tienes que pasar y lo que ocurra en las demás son ellas y yo soy yo. Entonces, pues bueno, cuando entiendes que las herramientas están en tu interior, cuando piensas que ya has hecho el trabajo, Ya has controlado quiénes son cada una, evidentemente hay momentos de conexión y desconexión dentro de la competición, pero cuando entiendes eso, ¿no? Que ahora me toca a mí, ya sé... Pero pasas a competir quizás más contigo misma, ¿no? En vez de dejarte influenciar por cómo pueden ser las demás. Exacto. Y bueno, pues por ejemplo la final de Río de Janeiro, cuando la cuento, bueno, me siento bastante, así que tú, dime si tenemos tiempo o no. Claro, claro. Cuando la cuento, yo creo que ha sido la puesta, el máximo esplendor, he puesto sobre la mesa todas las cartas de todo lo que aprendí psicológicamente, físicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un parón en el 2012 en el que decidí dejar la actividad deportiva cuatro meses después en Andrés. Cuatro meses después me pudo el gusanillo. Y luego, pues bueno, mi canadón también ha sido un ente motivador siempre muy grande y dentro de ese grupo multidisciplinar también cuando uno caía pues venían todos en refuerzo, ¿no? O sea que siempre nos hemos mantenido siempre muy motivados los unos a los otros. Y bueno, pues cuando volví después de Londres dije tengo la sensación de que independientemente cuál sea el resultado todo suma. Estoy preparada, cada día es una oportunidad, ya no existen ansiedades, ya no existen pues nerviosismos, ya no existe nada, cada día es una oportunidad, tengo la sensación de que puedo hacerlo, tengo que disfrutar y yo creo que es cuando más saqué mi sonrisa a pasear que es algo que me avala, ¿no? Y que siempre pues ha sido representativo dentro de las competiciones. Claro, porque uno se pregunta, una atleta de élite como en tu caso realmente consigue disfrutar de la competición con toda la presión, con todo lo que supone estar preparándote durante cuatro años por ejemplo para una olimpiada, durante dos años para un campeonato del mundo, ¿se consigue en ese momento disfrutar realmente de la competición o te aplasta la responsabilidad y decir, llevo dos años, cuatro años, todos los días esforzándome, luchando, a ver si yo estropeo, ¿no? Pues se disfruta, se disfruta y, hombre, a ver, es el día de orarse y eso ocurre solo cada cuatro años, ¿no? Mi sueño fue estar en los Juegos Olímpicos, el sueño fue creciendo, en los primeros no pasa la final, en los segundos pasa la final y fui finalista, diploma olímpico, en los siguientes en Londres ya era ese pasito más grande, ¿no? Y quería esa medalla y no pudo ser, quedé cuarta, en algún momento de la competición fui medallista y, bueno, pues la vida me dio esa segunda oportunidad en la que dije a disfrutar y cuando voy a los coles, me encanta, ¿no? Ir a contar mi experiencia a los coles, siempre les digo lo mismo, bueno, pues, imaginaros que estáis ensayando muchísimo para una obra de teatro y evidentemente vas con cualquier ropa a ensayar, ¿no? Pero el día del estreno es el día que tienes que mostrar tu trabajo, ¿no? Son muchas horas de entrenamiento, son muchas horas de sacrificio, hay una cosa que se llama el entrenamiento invisible que son las restantes horas que no estás entrenando pero que tienes que cuidarte, que tienes que descansar, que tienes que, pues, poner tu mente preparada para el siguiente entrenamiento o para la siguiente competición. Entonces, evidentemente, el día de la competición tienes que disfrutar, ¿no? Y, bueno, pues, cuando me pongo la ropa de la selección española, siento algo como me ponía el cigarro no presente. Para mí era, pues, un ritual especial, era una ropa que nunca utilizaba para entrenar, era ese momento en el que yo iba a representar a mi país, en el que me ponía esa ropa y sentía algo tan sumamente especial como para perder la oportunidad de no disfrutarlo. Y, bueno, pues, creo que en los últimos años llegué a esa plenitud, ¿no? Si lo llevas a ver a mí. Y bendita decisión la de Londres, la de después de Londres, ¿no? Quien influyera en ti para decirte, no, puedes llegar a Río y, además, ser campeona olímpico en Río. Pues, fíjate que no éramos conscientes de que pudiésemos llegar a Río, pero sí que éramos conscientes de que estaba bien. Y, bueno, pues, creo que era importante dejarlo en lo más alto, como así ha sido, ¿no? Y el día a día, disfrutar del día a día y fue pasando, pues, un año, otro año, otro año. Bueno, años en los cuales, además, seguís ganando. Sí, es decir que también la motivación parcial fue siendo estupenda, ¿no? Porque ibas teniendo buenos resultados, ibas viendo que la perspectiva era realista, ¿no? No era algo que formaba parte de tu imaginación, sino que podías llegar a Río y ganar. Y, además, con una competición absolutamente soy testigo porque te vi absolutamente impecable. Impecable y bríblica. Además, mira, fue muy divertido porque, hablando a través del entrenamiento mental, Tony estaba aquí, estuvo también en los juegos y, bueno, pues, el día anterior hicimos un simulacro, ¿no?, de esa final y sabíamos que el 97 era decisivo para entrar entre las cinco o seis primeras y me lo puso a la segunda de un sopetón, ¿no? Pasamos del 94 al 97 y me dice, bueno, soy un intento y yo, me salí, me salí de esa concentración y dije, perdonad, qué cabrona, y con serada sin pregunta, ¿no?, que a la segunda y, bueno, al día siguiente, antes de ir a competir, sí que trabajamos y le dice, por favor, un positivo total porque estoy como una moto, ¿no?, y además, sé que estoy, que soy consciente de que estoy para armarla. No sé, nunca pensamos que fuese ese oro pero sí que es verdad que, bueno, que está bien y ocurrieron todos los hándicaps del mundo en esa competición que yo los convertí en, venga, a disfrutar. Les diste la vuelta. Exacto. Llegamos al estadio, a la zona de calentamiento y llovía. Entonces, a las saltadoras de altura, aunque llevamos clavos en las zapatillas, llevamos clavos adelante y atrás, a las saltadoras de altura y a los saltadores de altura nos da miedo saltar porque, bueno, pues siempre la lluvia piensas que te vas a resbalar. No te resbalas, pero, bueno, la mente... Te crea inseguridad. La mente te crea inseguridades muchas veces, pues eso, que no van contigo, ¿no? Que no debieran de ir contigo. Y yo dije, bueno, pues nada, saca la falta de la que llevo dentro. La que se ha curtido en la delicia durante tantos años con lluvia, granito, etcétera, porque ahora tenemos una instalación cubierta. Pero durante muchos años hemos entrenado bajo la lluvia y un día decidimos que independientemente del día que hiciese no íbamos a cambiar el entrenamiento porque, a ver, sí que si hacía un día de sol espléndido en invierno, pues decíamos que igual aprovechamos y saltamos un poco. Pero bueno, si no tocaba, no tocaba y el día que granitaba, si tocaba saltar, pues a disfrutar saltando, granitando. Y bueno, pues eso, dije, voy a sacar la cáncer de aquí y adentro. Entramos al estadio, dejó de llover, pero estaba todo mojado. Entonces, eso también crea, pues, dudas, ¿no?, a la hora de calentar. Pasamos 17 a la final. Es la primera vez en la historia de unos Juegos Olímpicos que es tan numerosa. La final. Suelen pasar 12. Bueno, suelen pasar, no, pasan 12. Pero si pasa la marca mínima que te exigen en la calificación, en este caso 17, pues las 17 a la final. Y si lo pasan bien, pues se reengancha a las dos siguientes. Entonces, éramos 17. Bueno, 17 se nos antojaba que de salto a salto iba a haber tiempo, unos 20, 25 minutos. Y claro, con esa ansiedad, ¿no?, que todas tenemos o con todas, con esas ganas de la competición. Bueno, éramos 17 y sabíamos que iba a haber criba y la primera altura fue muy alta. Fue un 87, un 89 que, bueno, pues para una final olímpica es lo que toca, ¿no? Otro handicap, me toca saltar la primera. Entonces, no puedo controlar lo que van haciendo mis rivales, que digo, pues yo mando, tiene que ser toda la primera. Y eso, muchas veces, para las demás, duele. Y luego, tenía algo que, como os he dicho antes, me agalaba, que disfruto. Y esa sonrisa antes de saltar, ese movimiento de dedos que no soy consciente que lo estoy haciendo, ese movimiento de dedos que no soy consciente que lo estoy haciendo. El brazo de atrás estoy chasqueando los dedos, no soy consciente. Y hablas con el listón. Y hablas con el listón, y fue chulo. Fue muy chulo, porque dije, pues venga, a la primera, todo a la primera. Y así fue. Y soy consciente de que a mis rivales mi sonrisa las fastidia. Porque ya se está contenta, está... Y bueno, siempre he sido muy buena compañera, ¿no? Siempre, si puedo ayudar a cualquiera, voy a estar ayudándola. Si me piden un consejo, si necesitan un abrazo que muchas veces se les da. Siempre he estado ahí, ¿no? Esté todo con una compañera que, bueno, pues está muy poco compañera. Y nada, como toda competición, primer salto bien, al segundo, pues veintipico minutos, desconecté de la competición, vuelvo a conectar, me toca saltar, siguiente salto, 93, a la primera, fenomenal. En la grada estaba mi representante, Julia, estaba Tony y Ramón. Una 97 y éramos, pues, quedaríamos unas 10 o ahora mismo, no lo sé, de memoria. Y la salta a la primera. Yo solo sé, que voy donde Ramón. Y es muy curioso porque en la competición Tony ya no, forma parte de nada. El trabajo ya está hecho, pero bueno, era bonito, ¿no? Que estuviese ahí. Y bueno, pues, solo veo en el público a Ramón. Y antes de saltar, trato una línea que es el listón, perdonarme, yo que estoy en medio y Ramón que está atrás. Esa es la línea. Y justo cuando me doy la vuelta, voy y solo le veo a él. Y si me están gritando, no lo escucho. O sea, consigo evadirme totalmente y tratar esa línea. Pues ahí me permití un pequeño, una pequeña salida de concentración y la dije a Tony, te mato. A la primera, ¿no? Y bueno, pues, al final, iba, seguía yendo primera, evidentemente. y pasamos cuatro a los dos metros. Bueno, primer nulo, todas nulo. Segundo nulo, todas nulo. Tercer nulo, claro, era la primera, por lo cual, no tenía respuesta a lo que iban a hacer las demás. Y dije, bueno, pues, otra vez, el fantasma del pasado, ese cuarto puesto, ahora lo pasarán las demás y yo me quedaré. En ese momento vino Londres. Y vino Londres y vino, por desgracia, Pekín, porque yo en Pekín quedé séptima, pero, por la lacra, el dopaje, ahora soy cuarta. Entonces, dos cuartos puestos y digo, joder, otro tercero, va a costar, ¿no? Otro cuarto puesto, bueno, y nada, me fui. En el estadio te separa un foso, porque, bueno, como ya sabéis, los estadios suelen ser más de fútbol que de atletismo y, bueno, pues, hay mucho Julián que tienen que poner fosos para que no, para que haya seguridad, etcétera. Y, bueno, pues, me senté, pues, entré en el foso y Ramón. Y yo dije, bueno, pues, nada, ya no puedo hacer nada, ¿no? Y me concentré, no que se mira, y me concentré totalmente en qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la tocaba a la búlgara y oí cómo se cayó el listón. Y miré a Ramón y le sonreí y dijimos, los dos, ¿eh? Ya lo hemos conseguido. Este era nuestro sueño, una búlgara olímpica, vamos a subir al podio en un estadio olímpico. Y, claro, también te ayuda mucho cuando una vez que cae el listón la gente, oh, que yo tampoco lo mico como tanto, pero bueno, luego quedo yo y la bola. Y, bueno, luego tocaba saltar a la croata y esta es la que no es amiga. Blanca Plasic no es amiga mía ni ninguna. Y, bueno, pues ahí dije, hombre, a ver Blanca, una caidita. No me pague esto y te transmite en el podio. Y lo mismo, escuché como cayó el listón y dije, esta mía, me toma silucio, ¿no? Y, nada, pues ya os puedo asegurar que soy pero egoísta. Pero dije, bueno, si es que todas son muy jóvenes, es que la crean oportunidades. Y, verdad, si lo pago con el oro, mejor que mejor. Y, bueno, pues le tocaba saltar a Chanchi Howard, la americana, que al final se quedó cuarta. Partido listo, ganamos Ramón y yo y se quedó cuarta. Y creo que el momento más bonito que pude vivir en esos Juegos Olímpicos es cuando había una plataforma de fotógrafos en el foso, me tiré al foso, trepé por la pared, Ramón, te vas a matar, yo ya me puedo morir tranquila. Y, bueno, pues cuando nos pondimos en ese grado yo creo que fue, pues imagínate, ¿no? La sensación de que todo ese trabajo esos 27 años de trabajo, de camino, de aprendizaje continuo, de caídas, de levantarnos con la sensación de que tenemos una nueva oportunidad y hay que mirar hacia atrás solo para aprender de la experiencia y continuar hacia adelante con esta sonrisa, con ese buen hacer y ese buen trabajo que hemos hecho siempre. Y, bueno, pues, fue simplemente espectacular, ¿no? La construcción de ese sueño. Y que te pongan la medalla de oro vestida con el uniforme de tu país, ¿qué se siente? Pues mira, se siente algo increíble, se siente todo el apoyo que he tenido por parte de mi familia, todas esas ausencias que han respetado siempre, ¿no? Porque ahora es muy fácil con las redes sociales cuando voy a los coles me siento muy mayor. Y, claro, yo les digo, claro, cuando tenía esta edad pues no había teléfonos, no había ordenadores, no había internet y, claro, yo viajaba, tenía que cambiar en el país en el que estaba la moneda, comprar una tarjeta de teléfono y ir a una cosa que se llama camino de teléfono que ya no existe. Bueno, hay alguna por ahí perdida, pero vamos, que no. y llamaba a casa siempre, ¿no? Y ahora, pues bueno, antes de saltar siempre, la última persona con la que hablaba era con mi madre que siempre la pedía la bendición antes de saltar. Formaba un poquito parte de tus rituales previos. Sí, era fundamental, ¿no? Hablar con mi madre antes de saltar y súper bonito también. Y, bueno, pues cuando se lo cuento a los niños al final, pues bueno, toda esa evolución te vas dando cuenta, ¿no? Cuando vas secuencia a secuencia de tu vida desde que eres pequeña a un 78, cómo ha sido esa consecución del sueño y es tan bonito. y hablábamos de esa medalla en Río, de una de las últimas medallas, ¿pero recuerdas la primera? Recuerdo la primera. A ver, recuerdo la primera en un campeonato de España y fue el único campeonato de España de categorías inferiores que no iba como favorita y lo gané con Taragota y, bueno, pues me acuerdo perfectamente además con el chándal de España de Cueto, con, no sé, además un chándal que no tengo, que me hubiese encantado de tener, pero no tengo, lo tuve que devolver porque, bueno, para aquel entonces pues pasaba de niños a niños y de niños a niños y era una pasada, ¿no? que alguien pudiese pues tener la oportunidad de tener ese chándal y me acuerdo, me acuerdo perfectamente y me acuerdo del último premio que me han entregado en una pista que para mí ha sido también muy importante y fue el Fair Play en Londres porque, bueno, Londres tenía una espinita clavada, no pudo ser, pues acabar, ¿no? en lo más alto, la verdad es que, bueno, quedé su campeona de Europa el año pasado pero no pude sacar, pues lo canseaba, ¿no? pues despedirme un podio, pero bueno, no pasó nada y, bueno, pues la vida me tenía de parada otra sorpresa y era un Fair Play, un juego limpio y, bueno, yo creo que ese trofeo, no fue una medalla, fue un trofeo, recoge la buena educación, ¿no? y todos los valores que he aprendido en el mundo del deporte y en mi casa en una familia de deportistas y, bueno, pues es lo que, las medallas es lo que soy como deportista pero ese Fair Play es lo que el deporte me ha dado como persona entonces creo que me tenía de parado, ¿no? en la vida ese premio ya ha sido muy especial tanto el primero como el último dentro de esos valores que efectivamente aporta el deporte yo creo que es para los niños desde mi punto de vista la gran escuela del deporte los valores que te permite desarrollar desde que eres muy pequeñito dentro de esos valores ¿cuál dirías que tu trayectoria deportiva ha desarrollado más en ti en lo personal desde el punto de vista personal ¿qué has absorbido más de tu trayectoria deportiva en la Ruth en la Ruth ser humano? Bueno, pues yo creo que mi madre siempre me ha dicho que una beita nunca se rinde pero una beita menos y yo creo que la perseverancia siempre no me he permitido tirar la toalla ¿no? el RQR la continuidad he visto en nuestra casa siempre hemos sido todos muy muy trabajadores muy el valor del esfuerzo del espíritu del sacrificio etcétera etcétera me lo han dado desde muy pequeña ¿no? y yo creo que es la perseverancia ese valor que más me ha acompañado durante este tiempo y bueno también que la vida me dio una segunda oportunidad muy generosa porque retirarme con 38 años en una prueba técnica del atletismo es muy complicado ¿no? y bueno pues he sido una privilegiada para para esa trayectoria deportiva para tantos años en la alta competición tú decías antes algo que quiero poner en valor ¿no? lo que se ve es muy aparente lo que se ve es muy visible tu categoría tu calidad técnica pero lo que no se ve eso que está escondido en el día a día eso que forma parte de tus hábitos de tus rutinas de tu forma de tu forma de vivir en definitiva tan condicionado y tan influido por el atletismo yo creo que es fundamental en un deportista que sea capaz de mantener esta trayectoria ¿cuáles han sido tus trucos en tu estilo de vida en tu forma de vivir en lo que cada día los hacía para mantenerse en forma para mantenerse bien? bueno yo creo que el mayor truco ha sido la prevención y dar con la persona indicada Ramón siempre nos ha visto como personas hay muchos entrenadores que te ven como como una medalla que te ven como un objetivo y bueno pues Ramón siempre nos vio como personas ¿no? y en ese caso yo creo que que también esa prevención de ir cada miércoles con Juan Adolfo y bueno pues tener la oportunidad de cuidarme día a día ha sido algo que me ha mantenido muy en forma siempre y luego pues a nivel motivacional pues ese equipo multidisciplinar y luego otra cosa muy importante llegó un momento que mi profesión se convirtió en mi pasión entonces cuando algo lo tratas con pasión y encima los momentos malos porque evidentemente hay momentos malos ¿no? sería pues muy estúpido no decirlo ¿no? sientes que tienes ese calor y esa motivación por parte de unos y otros pues ha conseguido que estuviese siempre ¿no? con esa sensación de querer mejorar y luego yo creo que otro aspecto fundamental fue que cuando volví no había conseguido mi sueño que no me había identifica entonces como no la conseguí en Londres ese latín de mi corazón de esa pasión ha sido pues diariamente el motor que me ha hecho levantarme con la sensación de querer ir a entrenar y levantarme todos y cada uno de mis días con esa sensación porque aun teniendo gripe aun teniendo estando pues lesionada con un esguinte o con alguna cosilla alguna molestia aunque fuese unos abdominales un algo un ir a la pista siempre iba y bueno es el día de hoy que me cuesta mucho romper el cordón umbilical y martes y jueves voy a entrenar con el grupo o sea que sigues vinculada si estoy deseando que llegues martes y jueves para pues eso ¿no? para volver a tener contacto con tu pasión ¿no? lo que decías vivir un trabajo en este caso una profesión con una pasión lo da ese ese valor añadido bueno sabéis que que este siempre es un espacio un espacio abierto sabéis que que podéis ser partícipes que también desde aquí para poder responder a vuestras preguntas a vuestras curiosidades a todo lo que la queráis plantear por tanto en cualquier momento si os apetece ella estará encantada me interrumpís nos interrumpís porque veis que nuestra conversación es fluida y podéis tener esa oportunidad de preguntar cualquier curiosidad a Ruth Ruth ¿hablabas antes de ese momento trascendental de Londres esa decepción me imagino que importante ¿ha habido algún momento en que la decepción por la competición por no conseguir una meta por no llegar a un objetivo que ha hecho incluso plantearte esto no es para mí ya ha llegado lo voy a dejar me voy a mi casa ¿ha habido otros momentos al margen de esa decisión de Londres que fue además una decisión también condicionada por tu trayectoria por tu edad en aquel momento ¿ha habido momentos de tirar la toalla de esa Peity Avila que nunca se rinde? pues no y aparte no se puede catalogar en mi vocabulario no está la palabra decepción no puede no cabe que un cuarto puesto o unos Juegos Olímpicos que sea un arte decepcionante te lo llaman agribruce porque bueno la cuarta el cuarto puesto es la medida del chocolate ¿no? es esa que se derrite y se va ¿no? no está ahí y bueno pues era algo meditado yo pensaba hasta ese momento que los periodos Olímpicos pues estaban para plantearse cosas ¿no? y muchas veces la gente esos ciclos se los plantea como este es mi último ciclo y después de los juegos de los últimos juegos hasta que he llegado ¿no? y eso ocurrió en Londres aparte pues bueno pues ya estaba trabajando como diputada había compaginado muy bien el trabajo y bueno pues era una dedicación que quería tener un poquito más exclusiva y bueno pues decidí que era el momento ¿no? y bueno pues también pues quieres hacer otras cosas he tenido una lista interminable tengo una lista interminable de cosas a hacer y me la estoy cargando o sea estoy disfrutando muchísimo tan pronto estoy un día en la niña y como me voy a subir una montaña como metido en paracaídas ¿no? eso todavía me ha ocurrido pero no te preocupes que está en la lista pero no te pasa pero no te pasa acabará ocurriendo me temo quizás sí quizás sí quizás sí y bueno pues se acabó sí que es verdad que con el club que estaba por aquel entonces yo les dije sin ningún tipo de compromiso yo las ligas empiezo a terminar en enero o en febrero y en las ligas os hago la longitud y el triple pero por favor nunca me pidáis saltar a altura ese era el requisito fundamental o sea que que si faltaba una saltada a altura yo le iba a saltar y es más es el día de hoy que no quiero volver a saltar a altura ¿no? porque es ingrata la sensación de decir jo pues yo que sé he sido tenista profesional he sido futbolista profesional he sido jugadora de de básquet y una vez que lo dejas te puedes ir a jugar tus pachanguitas con los amigos ¿no? pero nadie quiera para ir a saltar a altura entonces pues bueno ahí sí que es verdad que dije bueno hasta aquí he llegado y no quiero romper esa magia ¿no? tocaba descontar de este sueño tan maravilloso que me ha tocado vivir durante todo este tiempo y ahora toca enfrentarme a otras cosas y y bueno pues eh llegó llegó ese gusanillo llegó pues estar mejor que nunca y llegó pues eso ir a la pista estar con con mis compañeros y decir ostras es que yo cada vez que pasaba rodando y me ir a la colchoneta y decía madre de dios y Ramón sabía Ramón sabía que iba a volver y fue él fue él ¿no? pues no es que me forzó porque evidentemente no fue algo forzado ¿no? pero me dijo pero me dijo venga prueba prueba en unas tijeras unas tijeras o cualquier cosa y bueno pues Julín Julín que bien que bien que bien que bien que bueno hizo hizo falta hizo falta poco por lo que me dices para provocarte el deporte el deporte también te habrá dado la oportunidad de poder conocer a personas interesantes de poder relacionarte con personas incluso puede que algunas de ellas a quienes también admirar ¿no? como muchos te admiramos y como muchos niños que citabas antes te ven o ven en ti un modelo un modelo a seguir ¿habría algún deportista en concreto al que le puedas poner nombres y apellidos con el que te tomarías unos huevos con patatas o un buen jargo al horno? eso es ha habido tanta gente que ha venido a casa la casa de mis padres en la fonda del sopapo ¿sabes? ahí vamos con amigos con el que pase por aquí vamos a comer la casa de mis padres martes o jueves es algo que que siempre hago ¿no? si alguien viene en casa o si tengo algún amigo o tal a casa de mis padres es martes o jueves hay que ir eh sí claro claro que tenía una persona que admiré mucho que desde pequeña él supo ver ¿no? que algún día sería una gran saltada de altura y esa persona es Javier Sotomayor tiene un recorrido de salto de altura es cubano y vino pues cuando yo era pequeñita pues cuando empecé la escuela con 11 o 12 años y bueno pues hoy en día somos grandes amigos y siempre que nos vemos se lo digo ¿no? digo ¡jo! eso se lo decías a todas y conmigo resultó ¿no? se lo decían a todos los críos desde que tú vas a ser un buen salvador de altura ¿no? y conmigo resultó y bueno pues tengo su autógrafo es de las bueno es que yo creo que es el único autógrafo que tengo en casa y es de él y bueno pues es un pequeño tesoro ¿no? que tengo guardado fue en definitiva un faro en el que verte ¿no? en el que proyectarte y luego es muy curioso porque claro a mí eso me ocurrió con Javier Sotomayor pero es que hay niños que le ocurre con Rufet entonces es muy divertido cuando voy por ejemplo a mi tienda de Madrid y me dicen ¿me firmas la foto del año pasado? y yo no tiene nada que ver ha crecido ha crecido y ha crecido y tengo tengo fans amigos niños que bueno pues que llevo con ellos pues toda la vida los he visto crecer y es muy divertido ¿no? la sensación esa de que ellos vean pues mi cercanía que soy la persona que antes de la competición les decía por favor yo después de la competición la última que salgo del estadio pero hasta que no compita y luego lo que os digo ¿no? porque trataba esa línea entonces empatizo mucho por mi sonrisa y por el buen rollo que tengo en la pista pero es solo con Ramón o con mis compañeras entonces una vez que acababa pues Ramón ya sabía que bueno hasta dentro de un par de horas no la veo y siempre estaba con todos esos niños que bueno que al final forman parte fundamental también de ese empujón ¿no? que te pegan para seguir adelante ¿Has sentido has sentido el calor de nuestra tierra antes de batir? ¿Has sentido que en Cantabria eres una persona querida eres una persona diría yo adorada ¿sentías tu tierra en esos momentos difíciles en esos momentos de presión? pues que dentro de ese proceso el privilegio ha sido vivir siempre en Santander y encontrarme con la persona indicada en Santander porque Ramón pues no tenía los conocimientos para entrenar a una persona de élite en ese momento ¿no? ni yo tenía la perspectiva de ser una deportista de élite entonces hemos ido creciendo como entrenador y como atleta y en ese proceso pues bueno pues ha nacido pues una amistad increíble yo no puedo decir que es como un padre porque evidentemente tengo mis padres pero es como un hermano mayor ¿no? una persona que que nunca he movido ficha en cualquier aspecto de mi vida sin consultar a mis padres y a él entonces para mí es una persona fundamental ¿no? y dentro de eso también Santander y Cantabria me he forjado aquí he aprendido aquí todo lo que soy como deportista y siempre entrenado aquí entonces pues el cariño de la gente es que soy una vecina más porque sigo yendo a la plaza a comprar en los mismos puestos sigo yendo pues a hacer la compra me encanta pasear por Santander y soy una ciudadana más entonces que la gente pues te salude que la gente te sienta así exacto que la gente tenga su empatía es que voy saludando a todo el mundo pues cuando se me queda mirando es que no sé si te conozco no prefiero saludar y bueno soy una persona muy risueña y bueno pues eso que me gusta siempre sentirme de aquí y soy una privilegia también con mis vecinos con mis pues bueno ahora ahora los niños cuando van a entrenar tienen el nombre de Ruth Bates ya en el lugar en el que van a entrenar yo creo que es un tributo merecido por supuesto pero también supongo que es muy agradable es curioso he dejado ahí mi huella he dejado ahí mi historia mi historia de altura fue un acto precioso para mí seguir haciendo el alberi toda la vida me mando el alberi y al alberi pero algún día los niños diríamos al rugby o al alberia o al bueno siempre será el complejo y luego pues bueno me mudé a un barrio para mí muy entrañable que es Tetuán el día que me pusieron la estrella me enamoré del barrio y hasta que no me fui a vivir a Tetuán no paré y luego también me ha devuelto la vida me ha devuelto la pasión por una actividad unas clases yo me quedé cuando yo era joventita y empezaba los gimnasios y todo eso yo me quedé en el aeróbic ahora hay miles de cosas nuevas que bueno evidentemente soy una rústica con nombres imposibles soy una rústica pues ahora voy a otro centro que lleva mi nombre al GoFit el cual soy embajadora ahí al llegar a ver la impresión era un GoFit R20 voy a hacer Jump que es otra forma de saltar y es con unas botas y unas plataformas así de semilunares debajo que botas y es una especie como de aeróbic esto es coreografía la Uber o sea recuerdas la época de la aeróbic y es muy curioso ir a todos los sitios a los que voy y ver mi nombre es curioso tiene que ser una sensación extraña y mi novio me lo dice me dice si algún día nos enfadamos es que por todos los lados me voy a librar de ti por todos los lados me tengo que cambiar de ciudad definitivamente eso es muy bonito es muy bonito el cariño y luego hay otra cosa que bueno dentro de es que no es generosidad es que no podíamos partirlas por la mitad las medallas son de los dos son tanto de Ramón como de Mías entonces el ayuntamiento de Santander nos dio la oportunidad de tener un espacio un pequeño espacio en el museo del deporte y bueno pues ahí tenemos todos nuestros trofeos todas nuestras medallas para que la gente pueda ir a visitarlo y bueno pues formar un poquito de nuestra historia antes decía si hablábamos de valores hablábamos de de cómo el deporte te ha transmitido esos valores y cómo has ido devolviendo también al deporte tus propios valores decíamos el éxito nace de dentro siempre de dentro hacia afuera y dentro de esos valores hay algo que puede llamar la atención valorando y viendo tu trayectoria personal y profesional y es tu salto a la política sigo con la terminología del salto ¿qué te induce a decir tengo algo que aportar me gusta este mundo quiero estar ahí? bueno pues dentro de la ejecutiva del partido mi función era hablar del deporte y de la problemática que pudiera haber dentro de Cantabria con el deporte y me gustó me gustó y dentro de la etapa de la ejecutiva también estaba en el consejo rector del distrito municipal de deportes y me gustó es otra visión ¿no? y bueno pues el día que por aquel entonces en la anterior legislatura Nacho Diego me dijo me gustaría que llevases el deporte dentro del parlamento y bueno tampoco hay mucho calar llevaba también nuestras áreas que me llenaban y me dijo ¿qué? ¿qué hacemos? y dije bueno pues voy a hablar con mis padres voy a hablar con Ramón y me dijo si tú quieres y te ves capacitada y te gusta pues venga y bueno yo creo que de deporte se ha hablado muy poco pero sí que hicimos una labor entrañable con la discapacidad porque además dentro de mi carrera cuando estudié fisioterapia la parte de discapacidad pues la pasé un poco con pintas ¿no? no tuve ningún tipo de prácticas dentro de la discapacidad y bueno pues visitar todas las asociaciones estar con la gente mi despacho siempre está abierto ¿no? la sensación de que una persona o un político en este caso tiene que saber escuchar ¿no? no oír y que se le pase sino saber escuchar yo creo que eso lo tengo y bueno pues mi despacho siempre está abierto y bueno pues durante el primer año que lo compaginé con Londres resultó resultó bien y bueno pues la decisión de ser política de representar los cántaros en otra faceta pues me apasiona me apasiona me gusta y creo que que bueno mi padre siempre me dijo ¿dónde te metes? tú estás preparada vale pero ¿dónde te metes? y después de la de la última legislatura la gente le iba a decir jo pues bien esto bien lo otro entonces bueno en ese sentido se siente orgulloso también ¿no? en el papel que he podido hacer en política es muy distinta la política vista desde fuera en este caso como deportista a después experimentada desde dentro bueno como deportista entiendo que el deporte que el deporte sea pues los últimos de la cola ¿no? y nos regimos a un presupuesto y bueno por desgracia es ingrato ¿no? no puedes ayudar a todo el mundo no puedes ayudar a todos los colectivos no puedes ayudar a todos los sectores evidentemente evidentemente el deporte visto de un modo político pues yo creo que es una política totalmente transversal es bueno pues a nivel de sanidad pues va a evitar que mucha gente vaya al médico es saludable etcétera etcétera siempre visto el deporte como deporte y salud ¿no? y como actividad física y bueno pues al ser esto al ser una política transversal yo creo que habría que mirarlo de otro modo ¿no? pero entiendes entiendes que las prioridades sean la educación la sanidad los servicios sociales por el mero hecho de que es preferible dar un poner una cadera a una persona que la necesita que no que me denan mi dinero para conseguir una medalla ¿no? pero bueno ya te digo que me ha apasionado el trabajo es muy grato es muy grato porque no puedes ayudar a todo el mundo como quisiera pero bueno es lo que hay ¿no? y aprendes mucho y aprendes muchachos y aprendes mucho ¡Gracias!